Rosa, blanca, caro, acinta, florecía de mi tierra Con mi cuidado floreciste de mi jardín picoroso Pero el destino quiso verte por otras manos más chistadas Te arrancaron de mi pecho cuando más te quería En el jardín de mi pecho lleno de flores fragantiosas Donde mi amor te entregaba como una rosa mariposa Rosa, rosita, por de mi pecho nadie te podrá olvidar de mi corazón Nadie te podrá borrar de mi corazón